Música Quise ver el final de tu cariño Lo vi tan lejos que me sentí abatido Y al comprender que ya nada era posible Lloré en silencio como si fuera un niño A mi lado supiste de cariño A mi lado supiste del amor Y yo confiado en que siempre serías mía Ciegamente te entregué mi corazón Música Que promesas de amor has escuchado Que promesas de amor otro te hizo Que néctar en tus labios ha vibrado Que en tu boca mi huella se deshizo Destruye mi existencia, mi memoria Destruye mi pasada etapa loca La página en que quedó nuestra historia Con el néctar divino de tu boca Música Quise ver el final de tu cariño Lo vi tan lejos que me sentí abatido Y al comprender que ya nada era posible Lloré en silencio como si fuera un niño Música 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 Gracias por ver el video.